Buenos días queridos amigos, nueva edición de Gancho y Cross TV para referirnos a la muy interesante jornada acaecida en el MGM de Las Vegas, Estados Unidos con la presencia de Fred Mayweather y también de Rocky Martínez y Orlando Salido esos dos combates interesantes con ganaristas para determinar del futuro de tanto Mayweather, Berto, Martínez y Salido y esta pantomima que se hizo alrededor de Mani con su supuesto retiro del que nos referiremos más adelante pero en primer principio le agradeceremos a Cardoso Agar Grupo Aona, Soluciones IG, Servicios Técnicos Electrodomésticos Estudios Jurídicos Jiménez y Asociados Especialistas en Accidentes de Tánsitos y ART Gimnasio Zona Fitness, Café y Pixería del Biógrafo, Joya Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo Neumáticos Corrientes, Panadería y Confitería La Argentina, Helados Arty Riquísimos Fábrica de Pastas La Barca, Centro Empleado de Comercio de Quilmes Betty Graz, Fabricante Mayorista de Artículos Limpieza y Perfumería Final Fighters Ropa de Guerreros y Cultural Prem Instituto de Inglés Bueno, por supuesto, Fleming Weather estaba a punto y de hecho lo alcanzó el récord de Rocky Marciano de 49 victorias sin empate ni derrota, bueno, con 26 enocados, mucho menos que Rocky Al defender sus títulos de supercampeón AMB y de campeón del Consejo Mundial de Boxeo de los Welters con un sencillo triunfo frente a Andrea Berto en un combate aburrido en el que para nosotros ganó extraoficialmente por 118 a 110 ya que lo vimos perder el séptimo y el noveno más que nada por alguna actitud de ir un poco hacia adelante Berto y de conservar a Mayweather pero el resto lo manejó como siempre Floyd bajando los decibeles psicológicamente a su oponente sacándole a veces la lengua, hablándole al público, hablándole al árbitro como el dueño del circo y por supuesto, marcando claras ventajas a partir de su innegable y mayor técnica sobre todo contra el golpeador, ¿no es cierto? hasta se dio el lujo allá por en round número 12 hacer esa palazada de la bicicleta pero también de clavar un par de cruzados de derecha eso era el último asalto que lo hizo vacilar a Humberto que ya estaba vencido prácticamente antes de subir Humberto se adelantó por inercia en todos los rounds pero como no tiene potencia en el noqueador y es un rival que como todos los elegidos por Mayweather tiene nombre, tiene buen récord pero normalmente no viene en la punta ascendente de su carrera lo toma justo como para poder ganarle muy vivo, muy bueno Mayweather para saber elegir los momentos le pago 4 millones de dólares él se queda con 40 más todo el pay per view aunque la gente no es tonta hubo 3.000 localidades vacías en el MCD de Las Vegas a sabiendas de que el resultado estaba puesto quizá la pelea vendida como la mayor de la historia la más millonaria entre Pacquiao y Mayweather al ser este Pacquiao prácticamente un gatito manso que no, muy pocas ocasiones pudo llevárselo por delante de Mayweather eso conspiró contra las próximas peleas de Mayweather bueno, entre ellas esta pues ya se sabe el final es prácticamente cantado como que están todos conformes con el negocio que hacen como que van a atacarlo que hacen como que van a pegarle pero se sabe que al final va a ganar Floyd que pone los jurados, pone el árbitro no quiere decir que no haya ganado pero bueno, Maidana fue el único que se le reveló allá en la primera pelea frente a Floyd cosa que no hicieron ahora ni Pacquiao y bueno, Alberto, ni Cablar que en un momento se mostró muy frustrado allá por el quinto le metió un zurdazo de izquierda muy, muy bajo fue advertido por qué niveles lógicamente también tenemos que decir que Mayweather se cansó de meter los codos como siempre, allá recién por el round 11 y en el 12 recién Bailes hizo también un circo de advertir a Mayweather pero nunca le va a sacar un punto en el sexto utilizó la cabeza como tercer puño Alberto ya estaba bastante agotado por ahí metió un gancho de derecha a la zona basal Alberto ahí pero antes y después el manejo de la mayor velocidad la movilidad de piernas la velocidad de descargas la zurda en punta tenía prácticamente 9 centímetros más de reach Mayweather y un poquito más alto 4 centímetros, no es cierto no es tan alto pero con ese manejo de moverse a su propia derecha para evitar las derechas ajenas manejó constantemente Mayweather todos los tiempos los ritmos psicológicos no se equivocó prácticamente nunca en cierto momento lo pudo llevar al rincón a su rival allá por los dos primeros rounds en un momento sale y sorprende estuvo más suelto, tranquilo el zar sur de las piernas y sobre todo el cruzado derecho a veces con manos de partida y en el sexto un cruzado de izquierda también marcaron las diferencias ya por el undécimo también cuando se le venía abierto con su cabeza en un tercer puño exquisito la placa de izquierda de Floyd Mayweather retazo de una pelea que bueno a mí realmente me aburrió que no no dejó no dejó demasiado no es cierto pero bueno Mayweather sigue sumando y alcanzó el récord de este Rocky Marciano y bueno se arrodilló en el medio del ring dijo algunas cositas al finalizar como que ya prácticamente lo pinchaban para decir que era mejor la historia bueno no lo creen sí después lo dijo un juego de ida y vuelta con el periodista de turno que le tiró varios centros y yo no creo que se retire en este momento creo que va a ser dos peleas más quizá Mirkan quizá Manipaquea la revancha para retirarse en septiembre el año que viene es una percepción no es del todo información aunque hay algunas algunas detalles que están flotando por ese por ese sitio entre tanto Mayweather un triunfo más demuestra que es el mejor de la actualidad demuestra que en el boxeo técnico que a uno le gusta desde varios boxeores estadounidenses desde la época de Alillo Barleon Evander Holyfield Marvin Hagler Bernard Hawking Sean Morley Roy Jones y en los últimos 15 años Floyd Mayweather continúa con esa línea con otro nivel de negocio mucho más mediático mucho más redes sociales que es un excelente campeón un gran campeón pero creo que bueno para ser el mejor de la historia realmente le falta mucho que es uno de los más renombrados ha tomado la parte mediática y lo ha hecho muy bien y se ha llenado sobre todo de muchísimo muchísimo dinero al ser el mejor deportista a pago en la actualidad ¿no es cierto? por otro lado una pelea en serio verdaderamente en serio la del puertorriqueño Román Roque Martínez que empató con lo justo en forma polémica para nosotros que ha perdido frente al mexicano Orlando Ciri salido 115-113 a su favor una tarjeta 115-113 a favor del mexicano y 114-114 la de Feldman un salmón y compate creemos que salido en esta revancha la primera la había ganado Rocky Martínez cuando se quedó con la totalidad del título Superpluma esta vez creemos que salido hizo un poco mejor las cosas que se llevó algún round más que pudo manejar el primero el segundo el quinto el sexto el séptimo el octavo y volvió en el décimo segundo luego una muy buena reacción de Rocky Martínez del noveno el décimo el décimo segundo y por arrestos también se llevó el tercero el cuarto creo que ganó un round más 7-5 en realidad ganó dos rounds los jurados bueno merece una tercera versión porque no quedaron las cosas absolutamente claras más alto y más largo Rocky Martínez separó su momento de contra muy buena técnica de ambos en realidad más técnica de Rocky Martínez pero salido en su combinación de golpes lo obligó a Pelé un tiro de gastó abajo en la media y también en la corta con algunos ascendentes abriendo el ring Rocky Martínez quiso manejar las acciones de entrada pero se encontró con que fue con todo salido lo metió tuvo la iniciativa trabó un cruz derecho un gancho ascendente en el metano allá por el segundo un gancho de izquierda lateral y otro derecho a la cara fue intensa la búsqueda lo obligó a pelearse combatió la mayoría de los asaltos donde quiso salido que fue en la media y en la corta siempre dentro de esa misma tónica cayeron los dos en el tercer asalto en forma bastante extraña ¿no es cierto? un cruz de derecha que existió y un pequeño empujoncito fue primero lo fue tirando ¿no es cierto? salido a Rocky a Rocky Martínez pero una zurda y otro empujoncito bueno en la misma en la misma round justamente le devuelve la intención y el árbitro Draculovic también le contó existieron los golpes tanto de uno como de otro existió un resbalón tanto de uno como de otro pero bueno contó para los dos lados dejó ser armónicamente las cosas como estaban ese capítulo se termina llevando Rocky Martínez el cuarto también lo encontró con uno dos y lo hizo trastabillar le sentía más los golpes en principio salido a Martínez ¿no es cierto? le dio sobre las cuerdas reaccionó en su momento en el quinto una furiosa búsqueda de salido luego de haber salido los dos rounds anteriores clavo un par de cruzados tanto de derecha como de izquierda lo obligó a pelear el palo por palo nunca estuvo cómodo Rocky Martínez la iniciativa reiteramos que no siempre en forma ordenada y tan clara en cuanto al resultado de haber obtenido golpes más eficaces la tuvo salido pero fue habrán tirado no sacamos por supuesto la cuenta no lo tuvimos ahí anotado pero habrán tirado cerca de mil golpes cada uno no todos con eficacia pero la búsqueda constante tanto de uno y tanto de otro fue realmente encomiable ¿no es cierto? los golpes abajo de salido justamente allá por el séptimo capítulo marcaron cierta hegemonía también en el octavo también algunos ganchos de salido marcaron justamente esa prevalencia el gancho de izquierda en la zona hepática en el octavo fue muy muy interesante luego bueno perdido por perdido en apariencia en Rocky Martínez salió con todo cambió la tesitura metió su cabeza hacia adelante con tercer puño se lo fue llevando los empujones metió un gancho de sur de un cross de derecha en el noveno muy buena combinación empezó a dar vuelta la contienda pero siempre con un salido que no se quedaba con ningún tipo de vuelto en el medio del ring se prodigaron se empujaron se mantuvieron ahí los dos en el décimo pero bueno quedó un poco ahogado en el décimo ahí salido furiosa ofensiva de Martínez de unos 20 30 segundos sobre las cuerdas le dieron la prevalencia ahí en el décimo también con el huevo de guantazo se empujaban un poco los golpes pero un recto de derecha a la zona basal y un par de ganchos de izquierda y derecha también más alguna furiosa avanzada de 1 2 3 le dieron la prevalencia a Martínez parecía que conseguía dar vuelta la pelea para nosotros pero un frenético final se la jugaron los dos por vía interna ambos lo obligó a pelear una perca de derecha de salida en el dúo décimo para nosotros marca la prevalencia lo mismo que en el rundés que en el de izquierda y bueno los jurados determinaron una igualdad lo que no puede quedar así evidentemente que no se enfrenten más por una bueno por una de los super plumas que va va a dar va a dar que hablar seguramente va a haber una tercera versión queridos amigos nos estamos yendo por supuesto aquí abajo tienen un resto de información noticias del celeste rinconcito mater a la opinión por el mundo algunos resultados que veíamos también resultados nacionales que bueno ayer no habían salido agradeciendo a la Cardoso Barbuco Gaona Soluciones IG Servicio Técnico de Electrodomésticos Estudios Jurídicos Jiménez Asociados Especialistas en Accidentes de Tránsito IRT Gimnasio Zona Fitness Café Pisería del Biógrafo Joya Joaquín Club Quilmes Oeste Restaurante Nuevo Dardo Neumáticos Corrientes Panadería y Confetiría La Argentina Helados Arte Riquísimos Fábrica de Pastas La Barca Centro Empleador Comercio de Quilmes Ventigral Fabricante Mayorista Artículo de Limpieza y Perfumería Final Fight Ropa de Guerrero Cultural Print Instituto de Inglés Gracias queridos amigos Nos vemos mañana por otra edición de Gancho y Cross Gracias por ver el video Gracias por ver el video